Bienvenidos a un nuevo video de 4T Info y más. Falleció el charro de buen titán, Vicente Fernández a los 81 años de edad. Vicente Fernández, el ícono de la música ranchera, considerado como el cuarto cantante más importante de la canción mexicana, siguió los pasos de Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Alcanzó la fama mundial por su interpretación de Volver, Volver, canción que dijo, la cantaría todo el mundo el día en que muriera. Por desgracia ese día ha llegado. En un momento te contamos los detalles pero antes te invitamos a suscribirte y dejarnos tu like. Comenzamos. El charro de buen titán falleció hoy, a los 81 años. Vicente Fernández conquistó todos los premios de la música ranchera, considerado como uno de los mejores intérpretes del género, vendió 60 millones de discos a lo largo de su carrera. Cantó en el Auditorio Nacional, así como en la Plaza de Toros México, el famoso Madison Square Garden y el mítico Radio City Music Hall de Nueva York. Vicente Fernández Gómez grabó a lo largo de su carrera musical más de 100 discos, 300 canciones y participó en más de 30 películas. Su lema fue, mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar. Hijo de Ramón Fernández y de Paula Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Buentitán el Alto, Jalisco. A los 14 años de edad entró a un concurso amateur en Guadalajara en el que ganó el primer lugar. Para 1954 comenzó a cantar en bares y fiestas. Se casó con María del Refugio Cuquita Abarca Villaseñor, con quien tuvo cuatro hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro. Tras un largo rechazo por parte de las disqueras y tras trasladarse a la Ciudad de México, en 1966 firmaría con CBS México, hoy Sony Music, y grabaría los primeros hits, Tu Camino y el Mío, Perdóname y Cantina del Barrio. Con el inicio del periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez en 1970, el Estado apostó por darle una mayor difusión y apoyo al cine nacional, por lo que, en ese periodo, Chenta Fernández se vería beneficiado de ese apoyo gubernamental y protagonizaría Uno y Medio contra el Mundo y su primer hit fílmico con La Ley del Monte. Más tarde llegarían los éxitos Tu Camino y el Mío, El Arracadas, Picardía Mexicana, Tacos al Carbón, El Macho, El Albañil y Mi Querido Viejo. Actuando con Manuela Torres, Jaqueline Andere, Adalberto Martínez Resortes, Héctor Suárez, Pedro Weber Chatanuga, Luis de Alba y hasta con Sara García. A la muerte del compositor y cantante José Alfredo Jiménez en 1973, el panorama musical ranchero parecía entrar en declive, sin las figuras de Jorge Negrete, Javier Solís y Pedro Infante, el vacío que dejaron los ídolos de la canción fue llenado por Fernández gracias a los arreglos musicales y las letras de canciones como No Me Cerrajar, Por Tu Maldito Amor, Sublime Mujer, Hermoso Cariño, A Mi Manera, Estos Celos y Los Mandados, esta última considerada como un himno para todos los migrantes de Centroamérica. Durante la campaña presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, Chenta Cantón corrido en apoyo a la candidata a ocupar la Casa Blanca, un spot autorizado por la campaña de La Demócrata, producido por Latino Victory Project, organización que promueve a candidatos latinos y promueve políticas públicas en beneficio de latinos en Estados Unidos. En 1998 antes de comenzar un concierto en Morelia se enteró del secuestro de su hijo mayor Vicente, hecho que duró cuatro meses. Aquel día no detuvo la presentación. El rescate que solicitaron fue de cinco millones de dólares y como prueba le cortaron dos dedos. Finalmente pagó 3.2 millones. Logró cantar con su ídolo José José durante un programa de Siempre en Domingo que conducía Raúl Velasco. La canción que interpretaron fue Pa' Todo el Año, compuesta por José Alfredo Jiménez. El 16 de abril de 2016 se enfundó en un traje negro de charro para ofrecer ante miles de personas el último concierto de su carrera, evento que fue llamado Un Azteca en el Azteca. Aquel día empezó cantando No me sé rajar. Interpretó 60 canciones esa noche. A principios de agosto fue operado de emergencia tras la caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos, percance que le provocó un traumatismo raquimedular, es decir, una fractura en la nuca y el cuello. Vicente Fernández pidió que el día de su muerte el público le cantara Volver, Volver. Que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Hasta aquí este reporte. Descanse en paz, Vicente Fernández. Gracias por ver este video. Suscríbanse y los esperamos en el próximo. Gracias.